El turno del Paris Saint-Germain de mover el balón, nos ponemos las pilas que arranca el complemento. Aleja la pelota de su portería. Guzmán. ¡Gol! ¡No más! ¡Ahí lo tiene en el partido este balón! Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Y este tanto que nos manda el empate. ¿Y ahora quién lo destraba este partido? Não están los делаетas. ¡No! ¡No! Salva. Bueno. Bueno. Eiffel. Gracias.